Siéntelo 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 Aguilas del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Aguilas del monte Aguilas del monte Aguilas del monte Aguilas del monte Como el pavo real Aguilas del monte Aguilas del monte Que el monte será Se le oyen las voces como el pavo real Aguilas del monte Se lo llena José, como el pavo real Se lo llena José, como el pavo real Siéntelo Llena Siéntelo Siéntelo Llena Siéntelo Aguilas del monte 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 Se lo llena José, como el pavo real 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 Pavo real Aguilas del monte Se lo llena Te lo llena ¡Gracias por ver!